aparte de esta frecuencia os van a pedir otro par de ellas vamos a hacer otra tabla que parte de esta y que sirve para tener otra serie de datos ya nos han dado estos datos, hemos puesto la frecuencia absoluta hay dos datos que son, la frecuencia relativa ya he dicho que depende hay distintas notaciones, yo le voy a poner fr que es la frecuencia absoluta partido el número de elementos es decir, aquí sería 5 de 20 7 de 20 5 de 20 2 de 20 y 1 de 20 os lo pueden pedir ¿cuál es la frecuencia relativa? pues venga voy a una tabla de frecuencia relativa 0,25 0,35 0,25 0,10 obviamente la suma de todas estas tiene que dar 1 eso es la frecuencia relativa otra columna que os van a poner o que os pueden pedir calcula la tabla de frecuencia absoluta acumulada que la vamos a poner F mayúscula la frecuencia absoluta acumulada es y cogiendo la frecuencia y sumándola aquí 5 ahora cojo 5 más 7 12 12 más 5 17 17 más 2 19 19 más 1 20 ¿para qué nos puede servir? para ver por ejemplo mira cuando llegas a 2 niños ya tiene casi todo el mundo casi todo el mundo tiene 2 niños o menos nada más mirando la tabla luego hay otra que es la frecuencia relativa acumulada que es dividir la frecuencia absoluta acumulada entre 20 vamos a poner la F mayúscula R sería F mayúscula entre 20 que sería 5 entre 20 12 entre 20 7 entre 20 19 entre 20 20 entre 20 esto sería 0.25 0.60 17 entre 20 0.95 y 1 frecuencia relativa acumulada que también sería sumando esta 0.25 0.25 0.25 frecuencia relativa acumulada luego también os pueden pedir los porcentajes ¿vale? los porcentajes de cada una los porcentajes de cada una son muy fáciles de eso ya los tenemos esos el porcentaje sería la frecuencia relativa por 100 ¿dónde está? la frecuencia relativa por 100 es una forma de expresarlo esto se ve ahí 0.25 un 25% 0.35 un 35% 0.25 un 25% 0.10 un 10% 0.05 un 5% es otra tabla que os pueden pedir y os pueden pedir que hagáis la gráfica de quesitos ¿sabéis lo que es la gráfica de quesitos? la gráfica de sectores entonces esto viene muy bien para la gráfica de sectores porque de aquí sale del tirón si tú multiplicas el porcentaje de cada una por 360 te sale el ángulo que hay que dibujar los sectores del tirón hay que darle más vueltas ¿el de porcentaje es frecuencia relativa? el de porcentaje es frecuencia relativa por 100 que bien vivimos algunos entonces si hago el 25% de 360 sería 0.25 por 360 90 grados 0.35 por 360 126 grados otra vez 90 grados 10% sería 36 grados 18 grados entonces con estos grados yo puedo dibujar la gráfica de quesitos muy fácil muy fácil ¿cómo? yo la voy a hacer más o menos ustedes tienen que coger transportado para hacerlo en condiciones no salte fuera vamos a ver 0 niños tiene 90 grados 90 grados aquí digo 0 niños luego un niño 126 grados esto sería hasta aquí más o menos más o menos luego 90 grados 2 niños 36 grados 3 niños y 18 grados 4 niños a mí queda con el cuento mucha tabla no es la forma más rápida y más fácil de hacer cualquier cosa de esto para sacar el ángulo multiplicar porcentaje por 360 que es lo que tiene una circunferencia y ya está ¿vale? oca